Hoy nuevo video tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo agredar una situación sentimental de sol de ahí se me olvidó como que se me olvidó joder de en una relación lo único que debemos hacer es irnos aquí en nuestro perfil que tenemos este perfil que tenemos aquí después nos vamos a esta opción de información y después de eso nos vamos a la opción que dice familias y relaciones aquí en familias y relaciones yo creo que tú lo vas a tener por ejemplo así en el estado estado agregó una situación sentimental entonces lo único que vamos a hacer es darle aquí en una relación sale aquí en una relación y le vas a poner en una relación y aquí en una relación si tú tienes a la persona o chica o chico conectado bueno no conectado sino agregado a tu facebook lo vas a poder agregar con mi etiqueta yo por ejemplo agrego esta persona bueno soy yo mismo de en qué año se conocieron en qué mes y en el día de hecho hasta la hora te pondría casi entonces cuando tú le das en guardar cuando tú le das en guardar automáticamente queda pendiente la solicitud sale cuando queda pendiente la solicitud a ti te manda una notificación te manda una notificación en tu opción de notificaciones que es esta de aquí sale en la notificación en la cual te dice te manda que este te manda que si deseas tú confirmar deseas confirmar que es este de aquí que ha indicado que tiene una relación que si deseas confirmar tu chico o chica va a tener que confirmar para que se haga activa o se active la opción porque ahorita están pendientes no pueden verlo pero cuando lo activa tu chico o tu chica van a tener la relación y se va a publicar automáticamente sale bueno vamos a cambiar vamos a quitar esto de aquí porque pues no 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 puede ya sabes que si te gustó el vídeo dale a comenta y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo ya